La verdad que estamos muy orgullosos porque esta ley, la 3102D, es una ley que venimos trabajando con distintos sectores hace muchísimo tiempo. Nosotros la hemos anunciado y ahora la queremos realmente implementar como corresponde, porque también una ley, si no se la trabaja y no se la implementa, queda en un cajón. ¿Nosotros qué queremos con esta ley? Que el alojamiento en toda la provincia del Chaco esté formalmente registrado. Quiero que sepan que esto no va a ser una persecución hacia ningún sector que ofrezca el servicio, sino al contrario, nosotros lo que queremos es dar garantía, seguridad a la provincia y a los visitantes, a los turistas. Estamos a poco tiempo de presentar uno de los eventos más importantes de resistencia y de toda la provincia que es nuestra Bienal del Chaco. Y nuestros visitantes deben tener garantía de los lugares de donde se alojan. Deben estar seguros que un establecimiento, una cabaña, un departamento está registrado, que tiene las normas de seguridad, que en esos lugares no surgen cosas que después nosotros tengamos que pagar las consecuencias como destino, porque como lo decía en la conferencia, cuesta mucho construir un destino turístico seguro. Todos los chaqueños sabemos, los que trabajamos hace mucho tiempo por el turismo de nuestra provincia, lo que nos cuesta el marketing, posicionar, visibilizar, todo lo lindo que tiene nuestra provincia. ¿Y por qué empañarlo con algo que nosotros podemos evitarlo? Entonces, este es el instrumento legal que tiene nuestra provincia para que nadie quede afuera. Está muy bien trabajado. La verdad que me siento muy orgullosa junto a la UDGRA, a FEDGRA, a Defensa del Consumidor, a los representantes de los municipios que hemos trabajado y no hemos dejado ningún formato de alojamiento fuera de la ley. Primero y principal, regular la actividad, para que haya una competencia entre todo el ámbito que sea acorde a la calidad del servicio y a los precios que se ofrece. Siempre y cuando se cumplan con todos estos requisitos que establece la regla de inscribirse en el registro, ayudará a transparentar más la actividad. A nosotros, como oficina de defensa del consumidor, desde el punto de vista de la mirada del consumidor, que adquiere el producto o el servicio, nos sirve para el control y la fiscalización del ejercicio, el poder de policía, que aquello que se ofrece sea coherente con la calidad y el precio del servicio. ¿Y qué pasa si no están, por ejemplo, registrados ahora con una ley que ya hay? A ver, la obligación de la ley es que estén registrados. Como una ley nueva, no tiene más de seis meses, la idea es, primero, una campaña de concientización. Obviamente que a medida que pase el tiempo, el Consejo Consultivo va a tener la facultad de fiscalización, de controlar la registración y que se aporte la documentación necesaria. Eso va a llevar un tiempo, porque la idea no es salir a fiscalizar de entrada, sino de invitar a la registración, que se adecuen a la ley y a partir de ahí regular la actividad. Obviamente, pasado el tiempo, va a haber funciones asignadas al Consejo Consultivo para la fiscalización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!